Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, Evangelio del día, lectura del libro del Levítico, el señor habló a Moisés, estas son las festividades del señor, las asambleas litúrgicas que convocarán en las fechas señaladas, el día 14 del primer mes al atardecer en la pascua del señor, el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al señor, comerán panes ácimos durante siete días, el primer día se reunirán en asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil, los siete días ofrecerán al señor olaciones, el séptimo se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil, el señor habló a Moisés, di a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y cieguen la miez, llevarán al sacerdote una gavilla como primicia de su cosecha, este la valenciará ritualmente en presencia del señor para que le sea aceptada, la balanceará el sacerdote el día siguiente al sábado, a partir del día siguiente al sábado en que lleven la gavilla para el balanceo ritual, contarán siete semanas completas, contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado y ofrecerán una oración nueva al señor, el día 10 del séptimo mes es el día de la expiación, tres reunirán en la asamblea litúrgica, ayunarán y ofrecerán al señor una oración, el día 15 de este día comienza la fiesta de las tiendas dedicada al señor y dura siete días, el día séptimo se reunirán en la asamblea litúrgica, no harán trabajo servil alguno, los siete días ofrecerán al señor oblaciones, al octavo volverán a reunirse en la asamblea litúrgica y ofrecerán al señor oblaciones, es día de reunión religiosa solemne, no harán trabajo servil alguno, estas son las festividades del señor en las que se reunirán en la asamblea litúrgica y ofrecerán al señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones según corresponda a cada día, palabra de dios te alabamos señor, salmo 81 respondemos, aclamen a dios nuestra fuerza, acompañen, toquen los panderos, las cítaras templadas y las arpas, toquen la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta, porque es una ley de israel, un precepto del dios de jacob, una norma establecida para jose al salir de egipto, aclamen a dios nuestra fuerza, no tendrás un dios extraño, no adorarás un dios extranjero, yo soy el señor dios tuyo que te saqué de la tierra de egipto, aclamen a dios nuestra fuerza, lectura del evangelio según san mateo capítulo 13 versículos del 54 al 58, en aquel tiempo jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga, la gente decía admirada, de dónde saca ese sabiduría y esos milagros, no es el hijo del carpintero, no es su madre maría y sus hermanos santiago jose simón y judas, no viven aquí todas sus hermanas, entonces de dónde saca todo eso y se escandalizaron a causa de él, jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe, palabra del señor, gloria a ti señor jesús. Amados hermanos cuando volvemos a donde hemos salido nos llenamos de alegría, quizás regresamos con una vida más madura y triunfante y con conocimientos que queremos compartir con los demás, pero los estereotipos de muchas personas parecieran opacarnos sin permitirnos actuar plenamente, el caso de jesús fue similar pues al regresar a su pueblo sus paisanos saben quién es él pues lo vieron crecer, educarse y quizás lo vieron aprender el oficio de la carpintería como su padre, por eso se extrañan de que pueda ahora enseñar, mostrar algo nuevo, algo que sea distinto de lo de siempre, justo por esas actitudes sus vecinos se pierden de sus lecciones, del hablar del reino de los cielos, no le han visto hacer ningún signo y ya le niegan la posibilidad de hacerlo, el evangelio nos invita a no despreciar lo cercano, lo conocido, lo de cada día, Jesús se presenta ante sus paisanos como uno más, como el hijo del carpintero pero ellos no reconocen que su hablar con autoridad le viene del ser el hijo de Dios y por eso no creen tan bien.